Hay un explosivo en Otisburg. No permitiré que nadie amenace a esta ciudad. Voy a la iglesia de la... Alfred, me dirijo a los estudios de cine. Prepara el análisis de la fortaleza del caballero de Arkham en Founders Island. Ya es hora de que contraataque vos. Bien, señor. La guarida del león espera. Baffler. Baffler. No, es Riddler, estoy seguro. Es lo que te estoy diciendo. Hay montones. ¿Has oído hablar de Clomaster? ¿Estás vacilando? Ese deja pistas en la escena del crimen. No acertijos. ¡Baffler! ¡Puérdate! ¿Qué pasa? Díaz y Hiedra colaborando con Batman ¿Dos caras atracabancos? ¡Listo! Piénsalo Robin ahí abajo Planificando su vida con Bárbara Probablemente haciendo listas de nombres Para todos los renacuajos que tendrán ¡Qué suerte tiene! Ella es encantadora Aunque está un poquito demasiado muerta Para mi gusto Abrir Señor ¿Cómo piensa contarle al amo Drake Lo de Bárbara? Gracias Hola ¡Gracias! No pienso calmarme. Estoy harto de mangoneos, provocaciones y de estar encerrado con estos psicópatas. ¡No puedes dejarme aquí! ¡No puedes! Confía en mí. Estás más seguro aquí. Acabaremos en unas horas, si cooperas. Por favor, déjame llamar a mi esposa. Pobre Judy. La quiero, pero no sabe apañársela sin mí. La información que querías está aquí, en el batoordenador. No tiene buena pinta. ¡Falsos! ¡Impostores! ¡Charlatanes! ¡Todos! De verdad, Batman. Ahora sé cómo se sentía Elvis. Es decir, tras morirse. Señor, los escáneres de largo alcance no han podido localizar el aguacero. Realizo un análisis térmico de bajo nivel con la Batala. Imposible, señor. Fondes Island está protegida por dos torres de radar conectadas a un lanzamisiles de largo alcance. No podrá acercar la Batala o incluso el Batmobile hasta allá. Puedo destruir las torres de radar a pie, si conseguimos deshacernos de los drones que las protegen. Bueno, hay una posibilidad. He identificado un dron especial que parece estar actuando como nodo de transmisión para las comunicaciones. Si consigo hacerme con ese dron, quizá pueda piratear los protocolos de seguridad y ganar algo de tiempo para acabar con las torres de radar. Es posible, señor. Pero suena peligroso, muy peligroso. No, es la única forma. Te informaré. Sigo sin noticias de Bárbara. Confía en mí, Robin. Está bien. Te necesito con la cura. No tienes que hacerlo todo tú solo, Bruce. Puedo ayudarte. Todo controlado. Quiero el antídoto. Ya casi está. No nos falta mucho. Mira, si me necesitas, sabes dónde estoy. No, no, no. No va a funcionar. No nos vas a encerrar aquí, Brucey. Sería como una mala comedia barata. Dos chiflados. Una celta de cuarentena. Este chiste es muy viejo, Bruce. ¡Demasiado viejo! Henry Adams. Actual director de la Academia McCallum. Una de las escuelas más prestigiosas de Gotham. Tienes suerte, murciélago. Esta vez, el Goliath está listo. No pudiste resistirte, ¿no, Batman? Ah, mírame. El rey nunca tuvo mejor aspecto. He estado pensando en una cancioncilla solo para ti, Batman. Seguro que te gusta. Me alegro de verte, Batman. ¿Me echabas de menos? Seguro que sí. Ya me toca experimentar con Robin. Voy a enseñarle a sacar sangre. Estaba seguro de que se lo ibas a decir. Ser sincero como hiciste con Gordon. Pero lo has entendido. ¿Por qué destrozarlo ahora cuando puedes dejarlo para luego? Uno de mis clásicos. ¡Esto es tan bonito, Batman! Pues he estado husmeando por esta cueva infestada de murciélagos a la que llamas mente... ...y parece que crees en esa tontería de la cura. ¡No, Bruce! ¡Olvida la cura! ¡Concéntrate solo en acabar con el caballero de Arkhan! Será tu broche final. Lo último bueno que harás. ¿Te he dicho que odio las plantas? Sobre todo las que comen gente. ¿Nunca te has preguntado si esto no será una especie de experimento psicológico? ¿Si no seremos peones en un juego perverso? ¿No? Bueno, yo tampoco. Incluso ahora vuelven a que atesos y miradas. Las autoridades impotentes los creyeron. Sus esperanzas se posan en un hombre que falla a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a los drones temporalmente. Así ganaré tiempo para acabar con las dos torres de radar. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. El chip del relé me permitirá cegar a sus amigos. Tengo que destruir el radar antes de que vuelvan a activar. Eres el idiota que no sabe cómo funcionan las fracciones. ¿Fracciones? Eso da igual. Lo que importa es que impresionen. La primera torre del radar lista. Cobertura del radar perdida en el sector 1. Seguramente será una avería. Envío un técnico. Olvidar esa orden, era Batman. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto para cegar la torreta temporalmente. Aún no hay noticias de la rehén. Quizá yo no le servía de espantapájaros para nada. ¿Qué se ha hecho el espantapájaros en el...? ¡Échame! Alfred, me he encargado del radar. Ahora solo queda la nimiedad del lanzamisiles de largo alcance. En cuanto se encargue de él, podré desplegar la batala para analizar el aguacero. Voy hacia allí. ¡Hemos perdido el segundo radar! Ha superado las torretas. ¿Cómo se las ha apañado? ¡Seguid protegiendo el lanzamisiles! ¡Los cielos son míos! Voy a darte una oportunidad, Hiedra. Solo una. No te alíes con Batman por unas pocas brindas de hierba. ¡Los radares han caído! ¡Mielia por nosotros! ¡Que venga! No somos matones callejeros. Se llevará una sorpresa. Cuidado, no lo subestigues. Eso es lo mismo que dice el caballero. Le tenéis demasiado respeto al murciélago. ¿Crees que ha durado tanto por pura suerte? Sí, pero está a punto de agotarse. ¿Crees que Batman va a hacer algo? ¡Quizá esta cosa funcione! ¡Estoy intentando fijar una señal! ¡Mierda! ¡Nada! ¡Puede estar en cualquier parte! ¡Objetivo perdido! ¡Dispersaos! ¡Quiero ver si hay bajas! ¡He perdido la señal! ¡Está frito! ¡Me han dado lo suyo! ¡Las balas son más fuertes! ¡Adelante! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Dispensad si he encontrado al culpable! ¡Dios! ¡Mirad esos puntos elevados! ¡Se ha anclado arriba! ¡Se fue por ahí! ¡Colocando mina en punto elevado! ¡Voy a ver si está bien el que ha noqueado! ¡¿Dónde?! ¡Venid aquí! ¡Te cubro la espalda! ¡No puedo! ¡Ha vuelto! ¡Voy a mirar el punto! ¡Colocando mina en punto elevado! ¡Por aquí! ¡Se ha subido ahí! ¡Cuidado! ¡Colocando! ¡Colocando mina en punto elevado! ¡Voy a ver al caído! ¡¿Dónde está?! ¡Venid aquí! ¡Yo vigilo! ¡Venga! ¡Venid aquí! ¡Mira eso! ¡Venid aquí! ¡Lo hemos perdido! ¡Un recuento de hombres! ¡Ya! ¡Venid! ¡Venid aquí! ¡Lo hemos perdido! ¡Un recuento de hombres! ¡Ya! ¡No habéis perdido! ¡Mierda! ¡Nada! ¡Puede estar en cualquier parte! ¡Dejadlo! ¡Tenemos que cuidar de nosotros mismos! ¡Minad esos puntos elevados! ¡Voy a minar el punto elevado! ¡Colocando mina al punto elevado! ¡Se está escapando tras él! ¡Sabemos que estás ahí, monstruo! ¡Seguramente se fue hace tiempo! ¡Está por aquí cerca! ¡Lo presiento! ¡Qué coño! ¡No! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Toma! Gamma 4, estado. Gamma 4, ¿me recibes? Señor, va por el escudo protector. El blindaje del lanzamisiles es demasiado resistente para poder penetrarlo. Necesito algo más potente. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Te hemos dado! ¡Rod es atacando! ¡Ha sido bien! ¡Varias unidades al ataque! ¡No se nos va a escapar! ¡Está rodeado! ¡Ríndete! Objetivo perdido. ¡Está ahí! ¡Encontradlo! Perdimos contacto con el dron, señor. ¡Enviando refuerzos! ¡Ahora! ¡Delta, sargento! ¡Infórmeme! En camino, señor. A unos dos kilómetros al sur del objetivo. Lo hemos perdido. Aquí no hay nada. Ya llegará nuestra hora. Arrastraremos su cadáver por la calle. ¡Ahora! 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 Información. Sabemos dónde estás, Batman. No saldrás con vida de esa sala de control. No saldrás con vida de esa sala de control. ¡Drom caído! Enviando Cobra como apoyo. Deberíamos haber enviado más de cinco tanques. ¡Aquí! ¡Ahora! 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 ¡Has pasado la unidad dron de Treshe! Equipo de asalto Delta desplegados. Se dirigen al objetivo. Estás atrapado, caballero oscuro. Has dado guerra, sí, pero has perdido. Es hora de acabar con los locales. ¡Azotea despejada! Objetivo en la sala de control. Vamos a asegurarlo. ¡700, teniente! ¡Es mío! ¡Me has pillado! ¡Vale, vale, me rindo! ¿A dónde ha ido? Levantad una madera. Unid más puntos de acceso. ¿En serio? ¿Os ha oído llegar desde lejos? Esas orejitas puntiagudas no están solo de adorno. Lanza misiles asegurado. No lo encontrará mientras controlemos el cielo. Bien. ¿Quién eres? No, caballero oscuro. ¡Es imposible! ¡Esto va a dolerte! ¿Quieres un calambrado? ¡Vas a palmarlo! ¡Tenta hacerme daño! ¡Toma! ¡Ven, mirad! ¡Cuidado, Batman! ¡Venid a ayudarme! ¡No me haces daño! ¡Me queda una o dos pinceles! ¡Esa no te levantas! ¡Ya no me puedes dar, cabrón! ¡Escriba esto! ¡Venid a ayudarte! ¡Estoy tengo! ¡No podré ayudarte! ¡Defendeos! ¡Se acabó! ¡Eliminadlo! ¡Sí! ¡Batman! ¡Darle duro! El caballero de Arkham. Dime que tienes un nombre. Aún no, señor. De los pocos pacientes del psiquiátrico de Arkham que no se llevaron a Arkham City, ninguno reúne las dotes necesarias para organizar y liderar un asalto. No es un fantasma, Alfred. Está bien entrenado y es rencoroso. Amplía la búsqueda a cualquiera que haya estado confinado en Arkham por mí. Señor. Ya me has oído. Hablamos de muchos sujetos, señor. Lo sé, Alfred. Pero confío en tu criterio. Es imposible que respondan pájaros, pero esas bombas. Es un frío. Nos medicina. ¡No! 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 ¿Crees que puedes engañarme? ¿Y crees que soy como los demás? Alfred, el lanzamisiles del caballero de Arkham está destruido. Estoy llamando a la Batala para empezar a buscar el aguacero. Carga los resultados en la torre del reloj cuando estén listos. Vale, ahora que ya hemos dejado de jugar a los soldaditos, vamos a divertirnos de verdad. Tú puedes dedicarte a, no sé, investigar un poco o entretenerte con la caza del tesoro de Riedler. Y luego me dejas el Batmóvil para que pueda atropellar gente por ahí. Te prometo que te devolveré el control del cuerpo en cuanto acabe mi turno. Aún hay muchos tanques en marcha.